¿Qué pedo racita? Pues el día de hoy hay actualización chiquita, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino porque hay un par de cosas interesantes de las que debemos platicar. Porque se anunció que viene un nuevo personaje, el nuevo héroe se llama Watcher Juna, en teoría viene siendo este personaje. Ahora, ¿qué tanto se puede creer que sea este así tal cual? Hijo de su, yo no sé, yo no sé qué tanto, sé que estos son archivos extraídos del juego y de entregas pasadas de cacao games, cosas así, ¿verdad? Son sprites que se encuentra por ahí la gente cuando hace el datamining. Ahora, en específico este personaje ya lo habíamos visto en alguna historia, si no te recuerdo mal, en el de la mazmorra, en el mundo de la mazmorra, por ahí aparece. Si no mal recuerdo, ¿verdad? Y este sería otro de los personajes que vienen arrastrando, si no tengo, si no mal recuerdo, desde Dungeon Links, ¿verdad? Ahora, que si va a ser así tal cual como está ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué ha habido personajes que sacan desde Dungeon Links y que los cambian a final de cuentas? Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, está la hermana de Karina, en Dungeon Links aparece, aparece la vampirita esta blanca y había arte conceptual para ella de guardia antales y al final de cuentas terminó siendo una habilidad de Karina, o sea, el monito extra que pone ahí a un lado. Claro, entonces, no sabemos si van a reutilizar ese mismo arte o qué onda, pero en teoría ese es el personaje que viene. Segunda cosa que tenemos que revisar, déjame cambiar de lugar esto, para acá, ahí estamos, sería la novela visual, la novela visual Día de Muertos. ¿De qué va a tratar? Sepa la bola, esperemos que, mira, yo no sé si la gente de otros países sea mucho de, ¡ay, esto es apropiación cultural y no sé qué onda! A ver, si se trata del Día de Muertos así tal cual, si no es un error de traducción o algo así, yo siendo mexicano doy permiso, estoy perfectamente bien con que se hagan cosas alusivas a nuestro folclor. Lo que sí no estoy de acuerdo y donde creo que se dibuja una línea entre lo correcto y lo incorrecto es intentar hacer lo que hizo Disney con la película esta de Coco. Disney intentó registrar el Día de Muertos, así tal cual, intentó registrar el Día de Muertos como una marca registrada. Entonces, ahí es donde, digo, ¿sabes qué? Eso sí que es apropiación cultural. Hacer una película con temática del Día de Muertos, sacar una pequeña historia visual del Día de Muertos, me parece excelente, maravilloso, 10 de 10, vayan por ello. Ahora, la granja, se agregan nuevos aldeanos, los nuevos aldeanos se establecerán en la granja al crear objetos del Año Nuevo Lunar. Entonces, vamos a ver qué dicen las detritas rojas antes de empezar a decir pendejadas. Los planos para crear los nuevos objetos se pueden obtener como recompensa el séptimo día de la lista de asistencia del evento. Ok, mira, yo te iba a decir, tienes que empezar a juntar tablitas y piedritas, es como mejor primero leo y luego hablo. Bueno, te van a regalar esto porque va a haber un calendario, esto todavía no viene aquí, pero un calendario de evento del Día Nuevo Lunar. Y al final te van a dar un objeto que lo pones en la granja y sale un aldeano extra, ¿verdad? Me parece bien, me parece muy bien, la verdad, porque los últimos eventos, desde Halloween, Navidad, el Año Nuevo, todo eso, no habían ponido nuevas decoraciones en la granja. Sinceramente a mí me gusta la granja, me gusta tenerla bonita, me gusta ver ahí a los monitos que están caminando, todo eso me parece maravilloso. Y cada festividad se prestaba para sacar un nuevo decoración de la granja. Ahora, las últimas veces han estado flaqueando en ese sentido, no sé si de repente dijeron, ¿sabes qué? Es mucho tiempo de desarrollo, vamos a sordear, no sé. Pero me parece muy bueno que pongan un nuevo, una nueva decoración de granja y encima que te dé un nuevo aldeano, eso me parece muy bien. Bien, Tierra de Camazón, viene nueva temporada, yo dejé de hacerlo hace un chingo. Cooperativo, se cambia el modo cooperativo y empieza una nueva temporada, está bueno. Hoja de ruta, va a dar un evento de hoja de ruta. La hoja de ruta es, ya sabes cuál es, gastas energía y vas liberando así unas líneas que te van dando premios diferentes, ¿verdad? Siempre se llega hasta el final, la verdad. De hecho, casi siempre la terminamos completando toda. Los que compramos al menos tres veces café al día, ¿verdad? Ahora, evento de asistencia del año nuevo. El año nuevo lunar, el periodo va a ser del 8 de febrero al 22 de febrero. Esto obviamente es en tiempo del servidor de Corea, ¿verdad? Para nosotros son dos semanas después. O sea, esta pequeña actualización es la que vendría después del Dr. Peste, ¿ok? Después del Dr. Peste. A nosotros también nos llega el Dr. Peste y ya nos estamos preocupando por esto. Pero bueno. Puedes verificar las recompensas de asistencia durante 20 días, incluso después de que finalice el periodo del evento. Está bueno. Ok, el séptimo día es cuando nos van a dar el objeto del año nuevo lunar y esto dura 20, 20 días. Esto funciona, o sea, con que tú entres en el periodo de los 20 días te dan la lista de asistencia. Por ejemplo, si entras el día 19, al juego te aparece la de esta asistencia y la vas a poder seguir reclamando. Pero bueno, eso es al menos lo que yo tengo entendido. No me consta porque yo entro todos los días, la verdad. Inclusión de gremios, pues va a estar una nueva temporada de raid. Y el impulso del evento se llevará a cabo. El impulso en donde... Exploración mundial. La exploración mundial es la que necesita edictos de la princesa, lo cual está bien para que tengas buenas mercancías. Acuérdate que la que sigue para nosotros acá en el servidor global, cuando entre el Dr. Peste nos van a dar... Se me olvidó, güey, se me olvidó que nos iban a dar, pero era una de energía. Es una en la que tienes que gastar energía. Si no mal recuerdo, debe de ser el... Ay, 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 ay. ¿Qué debe de ser? Creo que es... Incursión, no, ¿cómo se llama? Expedición. Y grieta del espejo. Si mi memoria no me falla. Y después de eso, pues, exploración mundial. Los edictos de la princesa los puedes comprar con los tokens estos del cazador que te dan en el Boss Rush. Ahí puedes empezar a comprar edictos de la princesa. Yo sé que hay algunos que te dicen, no, es que mira, necesito las piedras de reinicio y la chingada. A ver, no tienes ni mercancías de color naranja o y quieres hacer reinicio de personajes. Espérate, te va a dar más, a final de cuentas, más estadísticas tenerme tus mercancías ahí de color naranjita. Ya luego te preocupas por reiniciar a los personajes, sí, que yo sé que es buena la piedra de reinicio, pero pon tus prioridades en orden, ¿verdad? Y bueno, creo que hasta aquí es el evento, esta actualización chiquita. Ya cuando salga la actualización de verdad, la machinzota, veremos qué onda, veremos el arte real de Yuna. Porque este es hecho así, este lo hicieron los fans con cosas de data mining y sacar archivos por ahí que encuentran en el juego. Ya tú sabes ese tipo de cosas y salió eso. Pero bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Recuerda que tenemos en febrero, el 17, programado un streaming de San Valentín, el 17, porque la verdad, mira, el evento es para todos los que fracasaron en su misión del 14. El 17 te espero en la cantina, esa va a ser la temática de nuestro streaming. Puedes pasar a contar ahí tus historias, que si te dejó, que si no salió las cosas bien, que si ganaste también, si ganaste. Ahí nos cuentas o puedes incluso cantar una cancioncita, dejar un video, lo que más te guste. Tenemos premios en efectivo para ese evento, así que ya sabes, participa. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Gracias.